Hola les saluda su amiga Mari García, bienvenidos a mi canal nuevamente y es por primera vez te pido que veas mi contenido y que si te gusta me regales un like en esta ocasión vamos a preparar unos cantitos fritos aquí con mantequilla en el sartén la vamos a colocar y le vamos a poner la mantequilla allí y se va a freír el pancito después le vamos a colocar fresas ya que las tenemos aquí desinsecadas le vamos a colocar yogur en el pancito y después le vamos a colocar fresas y un poquito de miel si quieren o azúcar y un poquito de canelo y vamos a hacer un cuadro de fresas con plátano miren aquí lo hacíamos un vaso de leche le vamos a colocar hielito le vamos a colocar un plátano le vamos a colocar plátano y le vamos a colocar fresas y le vamos a colocar una poquita de avena también y le colocamos una poca de azúcar y lo llevamos a licuar ahí también le vamos a colocar un poquito de yogur un poquito nada más y lo vamos a llevar a licuar miren le colocamos mantequilla y vamos a poner el pancito allí para que se vaya este derritiendo la mantequilla y le pongamos ahí para que se vaya dorando miren ya quedaron nuestros panecitos miren bien tosaditos ya y aquí están los otros dos miren ya quedaron así y ahora le vamos a este hizo un coctel y aquí le vamos a colocar aquí está nuestro licuado aquí le vamos a colocar un poquito de yogur así vamos a colocar un poco de yogur y le vamos a colocar acá también y vamos a picar unas fresitas para que le podamos colocar ahí colocando ya la fruta ya le colocamos ahora le colocamos una poquita de canela y si quieren ustedes le pueden colocar miel miren así quedó nuestro alimento del día de hoy nuestro desayuno o puede ser una merienda para en la noche para no comer pesado nuestro licuado de fresa y encima canela nuestro coctel de melón solamente con avena encima y un poquito de yogur bueno saludos para todas mis amigas tiktokeras y para todas mis amistades bye hasta el próximo video